¿Preocupado por el reflejo de las luces del espejo retrovisor interior en la noche? El retrovisor interior ECM se ajusta automáticamente al detectar el brillo de los faros del vehículo detrás de usted. Si su espejo retrovisor no es un espejo ECM, simplemente ajuste la posición con su dedo índice. Conduzca seguro sin ser cegado por la luz en la noche. Conduzca seguro sin ser cegado por la luz en la noche.